Y hablando del equipo celeste, el delantero brasileño Brenner Marlos fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sporting Sal. El atacante amazónico señaló que se siente contento por llegar al club rimense y espera aportar con goles para poder conseguir el objetivo de lograr el título nacional. Sin embargo, lo más interesante fueron las palabras de su presidente, el cuestionadísimo Joel Raffo, ya que habló del futuro del volante argentino Diego Bonanote y el nacional Yoshimar Yotun. Con respecto a la situación de Diego, que no está considerado en la planificación deportiva y él tiene intenciones de jugar, es que el club ha tomado conjuntamente con el futbolista, se ha tomado un tiempo para ver una alternativa de solución a este problema. Eso no quiere decir que Diego está desvinculado de la institución ni que él no va potencialmente a volver a formar parte del club, sino nos hemos dado un tiempo para que justamente podamos, de manera consensuada, encontrar una salida para beneficio tanto de él como del club. Con respecto a Yoshi, como también ya lo he venido manifestando, y estamos haciendo todos los esfuerzos para tratar de compensar la intención que tiene Yoshi de continuar su carrera en el extranjero. Esa intención y poder tenerlo unos meses más con nosotros. Entonces, esa situación se va a definir en las próximas horas probablemente, en los próximos días. Estamos trabajando arduamente en ello. Aunque también se pudo conocer que el atacante ecuatoriano Washington Corozo seguiría en el equipo rimense, pese a que se boceaba que tendría algunas opciones para salir al exterior. La información la trae el periodista deportivo Aldair Santa Cruz. El ecuatoriano Washington Corozo de 24 años se queda para jugar la temporada 2023 en Sporting Cristal. Hubo muy buena propuesta del club según me indican. Por lo que con el ecuatoriano tendríamos los cinco cupos de extranjeros ocupados en la Florida, aunque con la oficialización de la salida de Buenanote podrían traer al defensa extranjero que les avisamos en el video de arriba. Por lo pronto también se pudo conocer de cuándo sería la tarde celeste para la presentación del primer equipo del Sporting Cristal. Así le informó el periodista deportivo Jan Paul Dueñas. Cristal también pidió para el 8 de enero fecha de presentación de su equipo y por ahora están a la espera de las autoridades. Lo quieren hacer en el Gallardo pero por tema de capacidad les gustaría que fuesen el Nacional. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.